Son para mi jubilación. Mañana me jubilo. Qué suave. En días así uno ya quiere que sea mañana, ¿no le pasa? Como que uno no sabe qué hacer para que el día anterior se termine. Es lo bueno de hacerse mayor, que uno se jubile toda la cosa. Gracias por ver el video.